Llega la nueva colección de Asis 2019, nuevos colores para jugar a padeo. Tenemos un montón de modelos nuevos para 2019. Para que sean más sencillos, los vamos a clasificar en tres rangos de calidades y de precios. La gama alta, la gama intermedia y la gama más económica de Asis, con unos precios realmente espectaculares. Comenzamos directamente por la gama alta. Y como ya sabéis, uno de nuestros modelos favoritos es la Vela 6. Esta temporada en colores azules y rojos. Poco más podemos contar de ella que no os hayamos contado antes. Suela que hay con tres puntos de pivotaje. Todas las costuras son por termosillado, gel delantero y trasero. Y material muy flexible, con un diseño más ancho. Lo que favorece que sea una de las zapatillas más cómodas y más estables de toda la colección. ¡Suscríbete al canal! Continuamos por la Sjelpa de Lima 2. Un modelo que ya sufrió el rediseño completo la temporada pasada. Este año es una actualización de colores. Sigue siendo una zapatilla muy versátil, más rarosa que la veras es y para un tipo de juego más rápido. Dirigida sobre todo a jugadores que no sean muy pesados. Incorpora suela que le dividirá en dos secciones, lo que hace que sea una zapatilla muy ligera. La Solution Speed, la zapatilla más ligera que tiene Asics en su catálogo. Es una zapatilla muy flexible ya que incorpora Flexion Fit en todo el empeine. Muy flexible y a la vez permite transpirar a la perfección el pie. Otro de los puntos a destacar es la gran absorción de impactos que tiene al incorporar el Fribe One en toda la entresuera, que sustituye al clásico gel de Asics. De esta forma la superficie de apoyo se beneficia de esta característica en lugar de solo los dos puntos de gel que incorporaba antes. Se realiza en colores negros, amarillos y azules y en colores rojos y negros. La Resolution 7. Son unas zapatillas muy parecidas a las velas. De hecho las velas han evolucionado pero este modelo sigue siendo igual de robusto y de cómodo. La principal diferencia con las velas es que se mantiene en la parte trasera el refuerzo para poder proteger el tobillo. Y no lleva los puntos de pivotaje. Son unas zapatillas de gama alta muy recomendadas para jugadores a partir de los 80 kilos. Se realiza en colores azules, negros y amarillos y otra versión en colores negros y rojos. En la gama media tendríamos las Headcore Speed en colores negros y rojos y en colores azules y negros. Es una de las zapatillas con mejor relación calidad-precio. Al contrario de los otros modelos sigue incorporando el tejido en el Apple clásico. Una malla transpirable y muy flexible que hace que sea bastante ligera. Dispone de gel delantero y trasero y por supuesto lleva refuerzos en los laterales para aumentar la durabilidad. Continuamos por las Head Challenger, otro de los modelos clásicos de ASICS. Si la Headcore Speed era una zapatilla muy ligera, en esta ocasión este modelo es mucho más estable. Enfocado para jugadores menos agresivos y que buscan por encima de todo la comodidad. Incorpora la malla superior, los refuerzos laterales y la suela clay de una sola pieza. La última zapatilla de esta gama tendríamos las Head para el Exclusive 5. Este modelo ya lleva la malla en la parte superior, pero aquí ya comenzamos a ver posturas, al igual que tampoco lleva refuerzos. La diferencia de precio al final se tiene que notar. Por último destacar que la suela clay está dividida en dos partes, diferente dibujo en la suela. Esto es para que no agarre tanto al césped, ya que es una zapatilla que no está dirigida a un público tan técnico. Pero aún así, es el modelo que recomendamos si no quieres dar el salto a las velas o a las líneas. Por último, tenemos la gama más económica de Asis, que la forman las Head para el Pro 3, las de IK5 y las Game 5. Todas ellas son muy similares y cambian colores. Os voy a explicar las principales diferencias. Por ejemplo, las Head para el Pro 3 incorporan la suela clay con un solo dibujo, lo que hace que agarren muy bien a la pista. Tanto las Game como las de IK5 incorporan la misma suela que las Cruci 5, suela clay de una pieza con dos dibujos, para que agarre un poquito menos. Más diferencias. La Game 5, por ejemplo, no lleva posturas. De todos los modelos de esta gama sería la única. Con lo cual hace que sea muy cómoda y posiblemente sea una de mis zapatillas favoritas en este rango de precios. En las de IK5, por ejemplo, la malla es de tejido sin ningún tipo de refuerzo y en las Head para el Pro 3 incorpora refuerzos en toda la malla. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo no os podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! ¡Gracias!